El ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Eugenio Jiménez Rolón, quien además fue miembro del Tribunal Examinador del XVI Concurso de Méritos y Oposición para Notarios y Escribanos Públicos, tomó juramento de rigor a 66 escribanos que aprobaron el examen. Del acto también participaron los ministros doctores Luis María Benítez Riera y César Manuel Diesel. El ministro Eugenio Jiménez Rolón felicitó a los nuevos escribanos y exhortó a que cumplen sus funciones de acuerdo al mandato de la ley. Solamente para reiterar las felicitaciones por haber pasado por este concurso muy disigente. Pero además, y como ustedes ya se habrán propuesto, la Corte Suprema de Justicia les insta a que honre la profesión, la noble profesión en la localidad pública. Es de máxima importancia la república, dado que nada más y nada menos le da fe a ciencia a los actos jurídicos, tanto formales como soledades. Las consecuencias de la actuación de un localidad son altamente transcendentes. Y esa es precisamente la razón por la que se debe honrar a la profesión. Solamente decirles para terminar, disfruten de este logro y pronto ya estarán precisamente honrando a la profesión. Felicitaciones a todos, que tengan un muy buen día. El acto se realizó en el Salón Auditorio Serafina Dávalos del Palacio de Justicia de Asunción. El Salón Auditorio Serafina Dávalos del Palacio de Justicia de Asunción.